¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amén 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 Si no hay una matatagpuan, voy a decirle a mí mismo a mí mismo. Pag babalic, voy a la matatagpuan y la malvita 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 y la malvita. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng tao nito. Ito ang labuting balita ng ating Panginoon. Pag babalic, Panginoong Yesus. Alleluia, Alleluia, bigayin mo kung nakilig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia.